Hola, muy buenas tardes. Son las 4 de la tarde en España. No sé si desde otra parte del mundo nos estarán viendo, si no, seguro que estarán en el vídeo de YouTube, otra nueva charla de la netcore.conf en esta forma, de formato virtual, en la que esperemos intentar hacer el sábado un poco más amino. En la sesión que tengo la suerte de dar, vamos a hablar sobre cómo autenticar y securizar una API en .NET Core. Primero de todo, y bastante importante, por las circunstancias en las que estamos, es dar la gracia a todos los patrocinadores de la netcore.conf en cualquiera de las regiones donde se ha realizado, donde se va a realizar este año, que en estos momentos, como en cualquier parte, negocio, empresa que hay en España, bueno, en casi cualquier parte del mundo, pues están teniendo consecuencias y son empresas que apoyan a la comunidad y darles las gracias por todo el apoyo que nos han prestado y que nosotros estamos para ayudarles. Entonces, un aplauso por ellos y que volveremos más fuerte a hacer eventos presenciales y contamos con todos ellos para guiar otros haraos interesantes que haremos. Bueno, antes de nada, un poquito presentarme. ¿Quién soy? Bueno, mi nombre es Adrián Díaz Cervera. Trabajo como responsable del Departamento de Arquitectura en Encamina, tras ese nombre esotérico desde el punto de vista marquitiniano o de inglés que mola más. Pero bueno, al final, mi día a día me encarga de gustar la tecnología, de aplicar las últimas novedades con los clientes con los que tengo la suerte de trabajar. Y bueno, me apoyo a la comunidad, a todos los eventos en los que pueda participar independiente de la tecnología, de que sea para una o cien personas o mil personas, pues nos lo pasamos pipa. Y probaré yo, pues, desde los últimos seis años, seis, siete años, o sea, bueno, según el año en el que se quiera contar, pues soy MVP este año en la categoría de Diofeeder Development. Suelo escribir en el blog de la empresa donde trabajo y también en la revista digital Compartimos. Bueno, y si me queréis enviar cualquier duda, pregunta, pues al correo o a Twitter, en mayor o menor medida, os contesto tan pronto como sea posible. Bien, sin más dilación, vamos un poquito a ver qué es lo que vamos a ver hoy. En primer lugar, vamos a poner los puntos de expectativas de esta sesión. Esta sesión no tiene nada que ver con la primera que di en Barcelona en la NET Core Confa a principios de año. Es un apunto y seguido. O sea, ahora veremos si empieza por la autenticación o no empezaremos por la autenticación. En dicha sesión, que también está en el canal de YouTube de Katzul y la podéis ver, hablábamos sobre buenas prácticas. Ahora nos vamos a centrar sobre autenticación, autorización y todo lo que nos da .NET Core para hacer nuestra aplicación más segura, más robusta o todas las características que podemos hacer. ¿Vale? Empecemos, ¿no? Va a haber muchas diapositivas. Había intentado hacerlas sin diapositivas. Lo que pasa es que no sé si el confinamiento o que me tiro todo el día hablando hace que no tuviese la aspiración para hacerla. Entonces necesitaba apoyarme en un par de slides. No hay muchas, no suelen ser, pero intentaré un poco explicar los conceptos y que quede más claro. Primera parte, y que es algo que tenemos que tener claro, de autenticación y autorización. Son dos cosas diferentes. Muchas personas cuando hablamos confinden con lo que es autenticar y lo que es autorizar. Es decir, como pongo el slide, la autenticación identifica los elementos de autenticación y crea la distancia del claim principal. Y la autorización es en base a ese claim que permisos tiene para determinadas acciones. Son dos aspectos. Uno viene detrás del otro. Nadie puede estar autorizado sin previamente estar autenticado. Podemos poner el símil de cuando yo entro a un edificio, pues tengo la llave, entro a un edificio, pero después, dependiendo de la casa que me meta, es dependiendo de qué claim es el que tenga. Podríamos hacer esa similitud. La autenticación es algo que siempre es muy difícil. No sé por qué, pero en más de uno, dos y tres proyectos, lo que he participado, cuando empezamos a hacer la API, lo que nosotros estamos viendo es decir, empezamos a hacer la API y la dejamos abierta, acá estamos en desarrollo y me da igual cómo me voy a autenticar. O sea, quién me va a autenticar y quién me va a autorizar para hacer las cosas. A lo mejor, es decir, no hay muchas cosas que me den rabia en que pongamos un controlador y ese controlador, pues no tenga los métodos autorales o estén comentados, porque aún no sé cómo voy a autenticar. O es más, luego es posible que los quite, porque no me interese para el desarrollo. Yo voy más rápido y después la seguridad ya se encargará a otro. No, no, la seguridad, si mi API puede ser la más bonita del mundo, va a implementarla, pero si tiene una hoja de seguridad, pues poco podemos hacer y poco puede aportar. La autenticación, hay bastantes tipos de formas de autenticarnos, por cookie, por servidor de base de datos, pero hoy en día la gran parte de autenticaciones se basan en JWT, JSON Web Token. Es un estándar abierto que está basada en un propuesto de una norma isotérica del nombre que quieran poner, una nombre la que pone, y sirve para la creación de acceso de token. Hoy en día todos los estándares se basan, o sea, no hay una parte de una API en que su autenticación no se base en JWT. ¿Vale? Para la implementación de JWT, es decir, viene vinculada con el estándar OpenID. Se va a decir, el estándar OpenID es un estándar de identificación de digitales centralizados, desde mi aplicación se va a identificar con un servidor de identidades, y ese servidor de identidades es el que me va a decir quién soy y qué permisos puedo acceder, por decirlo de alguna forma. Va a ser el usuario, vamos a tener como si fuesen cuatro roles, el proveedor de identidad que he comentado, que es el que nos va a proporcionar los servicios para autenticar, que quiénes son los proveedores de identidad. Como proveedor de identidad podemos indicar, por ejemplo, que Azure Active Directory, Identity Server, Google, Facebook, Amazon, hoy en día LinkedIn, vaya de la mano de Microsoft, casi cualquier aplicación o empresa grande tiene su proveedor de identidad con el fin de aglutinar todas las, o sea, que no tengamos que volver a tener otro registro en nuestra aplicación en el que nos identifique. El identificador es la URL, o sea, la aplicación a la que nosotros nos vamos a entrar, ¿vale? Y el usuario, al final, es quien pone sus credenciales de una forma u otra. La parte del token del JWT, ahora veremos cuando nos cifremos, es bastante importante porque es la que nos indica que tenemos un token válido. El token válido, ahora veremos cómo hacerlo, en el que se identifica por tres partes. Por un lado, el parámetro en el que I es que coincide con la asignación de los inicios de sesión, ¿vale? Si esta parte no coincide, la firma debe ser válida, hay una parte pública y después por la que se pone en el servidor, indica quién se pone o no se pone, ¿vale? Y después hay una serie de parámetros en los que, por ejemplo, si el audiencia, que es el que indicará, en el caso de Azure Directory, que coincide para validarlo. Este proceso de validación del token es uno de los, podemos decirlo, más engorrosos. Muchas veces cuando nos da un autogase en nuestra aplicación, no nos estamos parando a ver qué es lo que tiene. Entonces, muchas veces, si vemos un poco el token, o a poco que tengamos conocimiento sobre la visualización, nos puede ayudar para saber qué estamos haciendo mal en nuestro desarrollo. ¿Vale? Como he comentado, es importante elegir un proveedor de identidades. ¿Vale? El proveedor de identidades, al final, lo que nos va a hacer falta es un identificador de nuestra aplicación, una URL que nos autentique y la URL a la que le va a indicar todos los elementos. Pues uno de los, Azure tiene un servicio PASS, en Azure Directory, la versión más o menos free y la versión P2C, que nos incluye algunas mejoras, en las que podemos tener un identificador único y podemos trazar y monitorizar todos los aspectos de login. Ahora después veremos cómo podemos hacer todo este tema de autenticación. ¿Vale? Por último, también me es interesante que hablemos de la parte de MESAL. MESAL es la librería de autenticación de Microsoft. Antes estaba ADAL, Active Directory Library, y ahora han cambiado por esta nueva librería, dejando en desuso ADAL. Veremos cómo podemos incorporarla de una forma sencilla en nuestra aplicación y cómo vamos a poder hacer. ¿Vale? Al final, de utilizar una librería de autenticación, nos abstrae de entender un poco el estándar WOW, o OpenID, ¿vale? Y en el que vemos todo el flujo de información que hace con el servidor de identidades, para nosotros nos abstrae y nos evita, no el conocerlo, porque es importante conocerlo, sino nos ahorrar una parte de desarrollo de algo que es más o menos común para todos los proyectos. ¿Vale? Dicho esto, vamos al código. He mostrado un poquito de diapositivas, ¿vale? Y ahora vamos a hablar el barato siempre. Mostrar el código cuesta un poquito más. Para ello, ¿qué es lo que hemos montado en este juego? ¿Vale? Para empezar, nos hemos creado una aplicación. ¿Vale? Esta aplicación la subí al repo de GitHub. O vendrá en el code.conf o bien a mi repo personal, la GitHub de adriandiaz81, ¿vale? Como estaban los datos y en el que podemos ver toda la información. Partiendo de que vamos a tener una API, en el que la parte del código no es muy allá, ¿vale? En medio de ella en cuanto a complejidad. Lo que nos hemos montado es diversos controladores, en el que vamos a ir aplicando elementos de autenticación y autorización. ¿Vale? Para ello, lo que nos tiene un repositorio sencillo, en el que nosotros vamos a utilizar una base de datos en memoria, con una serie en la que va a cargar un JSON, donde tenemos una serie de vengadores, y en base a unos elementos de dominio, pues vamos a mostrar diversos datos. Tenemos un get y vamos a poder ir mostrando. ¿Vale? Si no me he dejado nada comentado de las pruebas previas, ¿vale? Si nosotros añadimos aquí, arrancamos. Espera. Esto sí. Autorización. ¿Vale? Que no tiene sentido. Yo voy a ejecutar esta parte en nuestra aplicación. Y, vale, si ahora todo ha ido bien, ahora sobre todo esto iremos metiéndole chicha. ¿Vale? Cargamos la primera parte. Tenemos nuestra API. He obviado el poner swagger para documentar. ¿Vale? Tiene dos métodos sencillitos. Y lo que queremos es ver cómo autenticar y autorizar. ¿Vale? Aquí tenemos toda esta información. Y aquí tenemos la petición que ha funcionado. ¿Vale? ¿Cómo empezamos a darle autenticación y autorización sobre los elementos? Pues, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es, dentro del startup, para empezar a usar, como comentamos en la sesión, todo en .NET Core funciona con MediaWars y su pipeline en el que se empiezan a ejecutar. O sea, tenemos unos servicios donde vamos a introducir unos valores y después los pipeline donde vamos a indicar cómo funciona. ¿Vale? El primer caso para empezar a utilizar autenticación es, primero, poner autorización y después autenticación. El orden es bastante importante porque el orden puede hacer que, si le damos la vuelta, no funcionará. O sea, es decir, tú no lo dejas caer y eso establece en el orden en el que quieras. Si no, se van inyectando conforme se inyectan en el pipeline. Vale, para empezar con elementos de seguridad. El primer elemento de seguridad, ¿vale? Yo voy a hacer como indicaba la otra, como buena parte, y me gusta poner distintas clases parciales en las que yo voy a agrupar cada uno de los elementos en los que se va a separar mi aplicación. Y, por ejemplo, en este caso nos hemos creado una clases parcial con un método en el que vamos a inyectar la seguridad. El primer paso es, igual que hemos hecho en la autenticación, vamos a hacerle la autenticación como al servicio. Aquí, dentro de la lambda que tiene, esta lambda, lo que nosotros podemos configurar es cuál es el esquema que va a tener esta aplicación. Este esquema puede ser cuando se produzca un denegado, cuando cambie el esquema, cuando el usuario se autentica, cuando el usuario se loga, cuando el usuario hace un send out. En este caso, en esta aplicación, es una aplicación, es una API, con lo cual solo nos hace falta cuál va a ser el esquema por defecto, porque todos los cambios de autenticación no se van a gestionar en la API, se gestionan en otra aplicación, en otra aplicación frontal, en la que se pueda encargar todo esto. Si nosotros quisiéramos, pues en qué momento va a guardar la cookie o va a guardar otro, pues aquí tendríamos que empezar con todos estos esquemas de autenticación y a darle esta configuración. Como hemos indicado, vamos a utilizar JWT para dicha autenticación. Una vez hemos añadido la autenticación, lo que vamos a utilizar es un mider, bueno, en este caso este AD hace Azure Active Directory Beader, que lo que va a hacer es, por un lado, va a inyectar el servicio que tiene JWT Beader para que nuestra API está esperando un token Beader, o sea, que en la cabecera pongamos la dirección Beader, con el token y con qué elementos para validar, con los parámetros que le pongamos en la configuración, a nivel de audiencia, que es el client ID, y a nivel de quién es la autoridad. La instancia, que va a ser la URL propia, en este caso es una URL, en el caso de los elementos de Microsoft, lo que tiene es la instancia que es la URL login.microsoft.com barra el tenan sobre lo que se está logando. En caso de que sea un multi-tenan, pues tendríamos que poner common para ponerlo. Todos estos elementos los tenemos mapeados dentro de las settings, en una sección, donde tenemos puestos todos estos valores. Esto va a hacer que cuando entre cualquier petición, valide el JWT con los datos que nosotros hemos puesto en dichos elementos de settings. Para que os hagáis una idea, aquí dentro de las settings, en la mía de development, esto no hay que ponerlo en producción, lo que se va a quedar aquí, pues tendríamos este client ID, y este igual va a ser la instancia login.microsoft.online, y en nuestro caso le agregaríamos el tenan sobre el que se va a ejecutar, que es este. ¿Cómo conseguimos la instancia del Azure Active Directory? Pues si nosotros nos vamos, lo tenemos aquí, a nuestra instancia de nuestra aplicación, esta es la que hemos dado de alta, tenemos una aplicación netcore.com, nosotros cuando damos de alta a la aplicación, elementos que tenemos que tener y conocernos cuando damos de alta a la aplicación, pues el client ID, el tenan, que es el que sale aquí, ¿vale? Y después, bueno, si utilizase permisos de API propiedad de Microsoft, como puedan ser Graph, las de SharePoint, las de Exchange, o cualquier otra dentro de aquí, pues aquí se podrían pedir permisos, o pues poner este punto para que va a ser el otro punto de permiso sobre otra API. Como dato para comentar, que después veremos, dentro de cuando damos de alta a una aplicación, podemos definir qué roles va a tener esta aplicación, ¿vale? Están esperando ahí elementos en los que tú puedas dar estos roles con una interfaz bonita, a mí me gusta ponerlo en el manifiesto porque por la interfaz, no sé por qué, pero la mitad de las veces que lo pongo, bueno, la mitad, el 90% de las veces que lo pongo no me funciona. Entonces, al final, pues hay una instancia, cuesta lo mismo rellenar este fichero, donde pone up roles, vamos a añadir los roles que tiene nuestra aplicación. En este caso, yo tengo el rol de Hulk y el rol de Viuda Negra, ¿vale? Hago spoiler y después veremos cómo tenemos toda esta parte. Ya hemos dado de alta una aplicación en el Active Directory y tenemos nuestra aplicación. Nuestra API que está esperando un toque. Entonces, siguiente paso. Cuando yo quiero definir que mi aplicación va a tener un sitio de autorización, es algo tan sencillo como poner el atributo authorize. Esto, ahora lo veremos, arrancamos la aplicación y ahora como al añadir este atributo authorize, si no se me ha olvidado no comentar nada más, ¿vale? Porque esto estaba puesto, ahora me tendría que dar un acceso denegado, un 401. ¿Vale? Tengo un 401. Ahora, vámonos en el lugar, bueno, si me hubiese montado un Swagger, lo voy a poner por aquí, pero vamos a utilizar otra herramienta. En este caso vamos a utilizar Postman. Yo creo que muchos de vosotros la conocéis Postman cuando empiezan a trabajar con API para guardarte distintas colecciones y te pueda autenticar o lanzar pruebas y te da una maravilla y te da una interfaz para la que queda un poco más chula sin que tú toques ni modifiques nada de lo que realmente hay en él. ¿Vale? Entonces, el primer paso que sería, vamos a obtener, si nosotros hacemos esta petición, sin hacer nada más, nos va a dar un acceso denegado. Entonces, ahora me dan un 401, ¿vale? Aquí lo veis, el 401, acceso denegado. Entonces, dentro de los parámetros de autorización, yo aquí puedo establecer, coger un token. ¿Cómo puedo coger un token? A mí lo que me gusta mucho dentro de lo que tiene Postman es que yo me puedo configurar distintas variables de entorno. Aquí, como veis, tengo un environment que se llama Netcore Conf. En este environment me he definido distintos valores y que los puedo modificar. Entonces, aquí lo que tengo son los parámetros que hacen falta para establecer la comunicación. Pues la base URL, TNID, ClientID, ClientSecret, el callback, ¿vale? Y cuando yo puedo solicitar un nuevo token, automáticamente me reina estas variables sin que yo tenga que toquitear nada. Como ya tengo mis credenciales puestas, se me ha salido el prom, lo tengo por defecto guardado, y aquí tengo un token, ¿vale? Como os he comentado, a mí me interesa, antes de ver cómo se ejecuta, me interesa que entendamos el contenido de este token. Hay dos páginas, bueno, las dos son similares. A mí la que más me gusta es jwt.io y jwt.ms, que es la parte de Microsoft, ¿vale? ¿Qué es lo que va en estas páginas? Para que tú tengas un token y lo puedes codificar, te lo decodifica. Como os he comentado antes en la slide, este token jwt está separado en tres partes. Por un lado, la cabecera, en la que indica, así lo veis en la parte que está pintada de rojo y después lo separa, indica el tipo de token que es, el algoritmo y la parte en la que se va a comunicar. Después, el grueso lila son los datos, es la comunicación que nos devuelve nuestro servidor de identidades. Pues en este caso, pues la audiencia, la audiencia coincide con el client ID que tenemos, el IS, que en teoría es el servidor que me lo ha devuelto, ¿vale? Pues aquí inclusive da información de quién soy, en este caso está diciendo que soy Adrián Díaz, cuál es su ID, qué rol tiene Adrián Díaz, porque cuando yo he dado a otra aplicación he dicho que yo soy Hulk, no sé por qué, porque somos igual de calmados los dos y no nos cabreamos, cuál es un nickname con el usuario que yo me he autenticado, y la versión en la que está. Y por último, y no menos importante, para verificar la asignatura, la firma. Entonces, esta parte pone una parte pública de la firma que nuestro servidor, o sea, o el servidor que esté autenticando, sabrá cuál es el cifrado para indicar si este token es válido o no es válido. ¿Vale? Partiendo con este token que hemos puesto, si yo ahora pongo una autenticación por vire, vire el token, y reemplazo el token porque este sería, este estaría inválido de anteriores pruebas que he hecho, yo le hago el send, y si ha ido bien, está un poquito lenta, pues me está devolviendo y me está devolviendo un 200. ¿Vale? Tenemos aquí los elementos del 200, que está devolviendo toda esta información. ¿Vale? Aquí, pues, el tipo de authorize, hemos autenticado nuestra aplicación poniendo solo un único punto de authorize. ¿Qué cosas tiene chulas el tema de la autorización? Todos los que hemos desarrollado con .NET clásico, que va a ser .NET antiguo, pero bueno, va a ser .NET clásico, porque hoy en día aún hay mucho código de gas y, bueno, casi .NET clásico, voy a decir que casi que es .NET 2 o .NET 1, que vamos a tener la 5, pues tenemos distintos, tenemos heredado de esa parte el tema en el que nosotros, dentro del atributo authorize, indicábamos los roles. Lo que pasa es que antes, en lugar de cogerlo de un JTT, pues lo cogía con un role provider en el que nosotros indicábamos, obteníamos los roles de esa aplicación, que pueden estar en una base de datos o cualquiera. Ahora nos vienen en un claim. Entonces, con la etiqueta roles Hulks y roles Vida Negra, nosotros vamos a estar empezando a interactuar, a autorizar a nuestra aplicación, al usuario que está entrando en nuestra aplicación, para que pueda consumir distintos métodos o no. Entonces, nosotros arrancamos la aplicación. Podría haber no parado, no haberla parado, estoy un poco espesito. Estoy grabando el viernes, esta es toda la semana de trabajo, del confinamiento, y bueno, perdonad que nos vaya de vez en cuando un poquito la olla. Vale, si yo ahora aquí tengo este token, ese token aún no habrá expirado, pongo Avengers Feature Hulk, yo lo ejecuto, y si soy Hulk, entraré. Aún ha cargado, tiene, tiene. Vale, yo soy Hulk, y en mi rol me está entrando y está funcionando. Por el contrario, si yo aquí pusiera Feature Viuda Negra, me tiene que dar un acceso, un Forbidden. Es distinto la petición que me está diciendo que no puedo entrar, a que no estoy autorizado. Yo he entrado, esto es lo que se decía, yo he entrado a un edificio, tengo las llaves de abajo, entro, pero a lo mejor solo tengo para entrar en mi casa, no tengo para entrar en la casa del vecino, naturalmente, pues el mensaje es totalmente distinto. Después, no voy a parar la pilar, hacemos la otra prueba, este elemento de los roles también es interesante, que lo podemos visualizar desde nuestro propio controlador. Una vez dentro, y a lo mejor yo quiero que el funcionamiento de un método, dependiendo de que sea un role u otro, pues funcione de una determinada acción o no. Vale, entonces, me he creado otro endpoint en el que nosotros vamos a indicar si yo soy Hulk, pues que me devuelva la información relativa a Hulk, y si soy otro superhéroe, o algún malvado, pues que me devuelva cuál es la información de dicho malvado. Le voy a decir what. Entonces, el user tiene el rol Hulk, ¿vale? Entonces, si nosotros vamos un poquito a descifrar qué es lo que tiene el user, yo soy un poquito inquieto, y me gusta que sí ver, entender un poquito a bajo nivel qué es lo que tiene, tenemos lo que estamos diciendo, nos autenticamos, tenemos un claim principal, y este claim principal, tenemos una serie de información. Como podéis ver, tiene un elemento que pone claims, que es, pone esquema Microsoft WS 208 06 identity claim barra rol, Y dices, hostia, qué cosa da aquí, aquí me está indicando que este es el rol. Al final han puesto un método extensor que indica y sin rol, y sin rol, y si yo soy Hulk, pues entraría una opción. Como ya han visto, si esto no lo ha cortado, yo soy Hulk, y me ha entrado al y sin rol, y yo puedo continuar, y aquí me devuelve que soy fuerte y leal. ¿Vale? ¿Qué cuestiones? Y decir, vale, esto ya lo tenía al punto en el clásico. A ver, y me estás aquí diciendo cómo puedo autenticar o autorizar, lo que pasa es que es más sencillo porque lo tengo dentro del claim, tampoco es buena práctica tener la información dentro del claim, pero habrá información que pueda estar dentro del claim, o habrá información que no está dentro del claim. ¿Cómo podemos hacerlo esto en, cómo podemos hacerlo esto en .net, en, en .net core? Pues han agregado lo que se llaman las polais. ¿Qué significa la polais? ¿Vale? Pues, como hemos estado diciendo desde el principio, dentro del servicio de autoentication, pues yo voy a añadir, ¿vale? Dentro de la autorización, voy a añadir distintas políticas. Dentro de una política, al final, pues dentro del polais, voy a decir, voy a definir el nombre de esta política, aquí yo, pues, Hullc Avenger. Y este elemento de Hullc Avenger, pues, yo puedo poner polais y dentro de su lambda, pues me puedo decir cuál es el esquema de autenticación, cuál, vamos a buscar el require, si tiene un claim, si tiene un role, ¿vale? En este caso, vamos a centrarnos en los roles. Yo me voy a crear una política que va a ser Hullc Avenger o Vida Negra Avenger, para definírmelo a este nivel. Entonces, para ir poniendo, si no, me he creado un controlador en el que yo se llama el controlador de Hullc, que solo quien tenga la política de Hullc puede entrar. Todos los aspectos relativos a Hullc, yo son los que quiero visualizar. Por en cambio, también tengo otro controlador que es el de Vida Negra, en el que yo puedo indicar la polais en la que le digo que solo puede entrar quien sea Vida Negra. Es una política de la aplicación en la que yo puedo definir toda esta información. ¿Vale? Vamos a arrancarla. Acaba de arrancar la aplicación. ¿Vale? Y entonces aquí en lugar del API Avengers es API Hulk. Yo cualquier método de API Hulk, como soy Hulk que lo hemos visto en el token, este método me está devolviendo lo que corresponde. Está un poquito lentito el servidor hoy. A lo mejor en mi ordenador que ha trabajado demasiado esta semana y está echando un. Vamos. No se me ha pegado un. Vale. Vale, ya he vuelto esto. Soy un poquito impaciente. Si yo arrancase, pues si es Vida Negra. me da un Forbidden exactamente igual. ¿Vale? Dices, vale, bueno, estamos buscando elementos de error, pero también puedo estar buscando, puedo agregar políticas en base a que tenga un claim dentro de mi servidor de identidad. Por ejemplo, yo tengo una aplicación, una API, que va a ser desde el punto de vista comercial, en el que yo quiero securizar un endpoint dependiendo de que de una política que tenga un TNID. Todos los que tengan dentro de esta política el TNID es que esta aplicación se ha instalado dentro de un directorio activo, todos los elementos de Azure Active Directory me devuelven un TNID. Entonces, en el elemento del TNID, como nosotros vimos dentro del código del JWTi, el TNID es un parámetro que nos devuelvía. Entonces, ¿qué es lo que yo haría aquí para ponerlo? Me voy a crear una nueva política y digo, si tengo el claim TNID, pues voy a devolver este método. ¿Vale? Pongo este método por una, o sea, este claim por un elemento un poco, una, la magia negra que tiene, que hace Microsoft en algunos aspectos que quiero que veáis. Si yo, mientras va cargando, voy a coger este token, Y vamos aquí, vamos a arrancar el JWTi, ¿vale? Y así, pues, en teoría, esto me está decodificando el token, ¿vale? No es en teoría, en la plantilla, me está decodificando el token tal como nos lo está devolviendo el servidor, ¿vale? Que nos ha devuelto. Yo aquí tengo el TNID, que es este, que es el TID, ¿vale? O UNINAME, O UNIÚTIL. ¿Cómo? Si yo hago cualquier consulta sobre este sitio, ¿vale? Yo ahora aquí voy a acceder a mi método Avengers, que le he puesto el TID, yo estoy haciendo esta petición, ¿vale? Veis ahí que es el TID, es el TNID, y ahora aquí esto, ahora cuando la aplicación ha contestado, me está devolviendo un FORVIDEN, dices, ¿un FORVIDEN? ¿WHAT? Vamos a ver, si yo ahora, o sea, voy a poner este WAT porque tengo el punto de ruptura, el campo User, y así ahora podemos ver el Claim Principal. ¿Qué tiene este Claim Principal? ¿Vale? En el Claim Principal, si os dais cuenta de que ahora cuando lo demuestre, que lo he mostrado antes, estamos viendo el Claim Principal tiene TNID, espérate que no lo estoy viendo, aquí, el objeto que me está devolviendo es un esquema .microsoft.identity.claims barra TNID. Esto es porque lo que hace, lo que hace .NET Core, en el middleware de transformación, nos llega al JWT y lo mapea con distintos nombres de esquema en el que tiene una compatibilidad hacia atrás con servicios de Microsoft antiguos en los que lo marca. Si nosotros quisiéramos JWT VIRER puro, tendríamos que notificarlo dentro del punto de arranque del servicio que estamos añadiendo. ¿Vale? Entonces, si nosotros queremos filtrar por el TNID, vuelvo a parar, arranco, y dentro de esta polais tendríamos que añadir la polais esta polais que ¿Vale? Que tenga el claim esquema.claims.tnid y aquí estaría, aquí estamos dentro. ¿Vale? Creo que nos lo creemos todos, pero bueno, ahora es barato, vamos a mostrarlo para que veáis cómo tiene todo todo esto. ¿Vale? No sé si es porque el programa que estoy grabando o lo que sea, pero sí que noto el ordenador un poquito más pesado que de costumbre. ¿Vale? Si yo le quito el Avengers, tira aquí, envía y automáticamente ahora cuando quiera contestar ¿Vale? 15 segundos que te va a dar la petición. Agüita, a ver, una hora ya está. ¿Vale? Aquí ya estamos autenticados, dan 200 y está todo y está ya todo ok. ¿Vale? Ya, bueno, esta parte está muy chula. ¿Vale? Ya hemos empezado que podemos empezar a añadir. Pero, pero dices, vale, yo quiero tener mi lógica de negocio. Puedo, puedo tener información en la que hay algo que no tenga que informar en el claim. Por ejemplo, en el claim se va a decir, nosotros estamos haciendo productos, estamos haciendo APIs y dentro de un claim no me interesa indicar si un usuario tiene licencia para utilizar mi API. Es decir, no tiene ningún tipo de sentido que yo verifique si un usuario tiene licencia asignada dentro del claim porque lo que hace es que cuando lo descubra pues tendré un agujero y todo el mundo, a lo mejor me pasa como a Playstation y todo el mundo empieza a consumirme y pegamos el éxito de uso. A lo mejor nos ahorramos, nos arruinamos con todo el gasto de azule que requieren los servicios y sin que nadie los consuma. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Vale? Con los requerimientos. Podemos, un requerimiento al final, un requerimiento lo que hace la major requirement lo que hace es lanzar e implementar la interfaz y autorización requirement. Esto, ¿qué es lo que tiene? Vamos a crearnos una clase en la que nosotros podemos iniciarle un valor que crear, por ejemplo, es decir, ¿este método requiere licencia? ¿Sí o no? Sí. Pues aquí, cuando yo le indico, ¿requiere licencia? Sí. Y entonces, lo que va a hacer cuando el elemento, o sea, este requerimiento que requiere licencia, va a lanzar un manejador de ese requirement. ¿Vale? Si veíais el código que estaba en la parte de abajo, ¿vale? Aquí tenemos y autorización holder que tiene un avenger holder. Este avenger holder lo que está indicando es que se ejecuta cuando este requerimiento lo quieren validar. Entonces, tengo todos los elementos del contexto y en el contexto con toda la información que pueda haber en la que nosotros, si este requerimiento se ha cumplido, podemos autorizar la opción o no. ¿Vale? Imaginaros que Disney también va a comprar de C, ¿vale? Aunque no sea de la Warner y lo quieren incorporar los sirios, pero los superhéroes de Marvel y los de DC pues aún no se llevan bien y entonces, aunque tuviésemos una API genérica para los dos, pues a los superhéroes de los Avengers no van a poder entrar en los de DC y viceversa. ¿Vale? Entonces yo me he creado un DC Controller en el que yo indico que si tienes, si tienes poder o no tienes poder, pues puedes entrar o no. ¿Cómo funcionaría esto? Si yo ahora voy a intentar acceder a este, vamos a ver, revisar que hemos puesto los puntos de ruptura y se nos para, ¿vale? Vamos a poner el requirement, este está aquí, el se ha quitado y este sí que estaba puesto. ¿Vale? Yo voy a intentar acceder al DC y digo, este DC lo ejecuto, ¿vale? Aquí en el requirement cuando lo he indicado le he puesto el valor que se ponga, que por defecto todos los valores están a falsa. Entonces, yo aquí dentro del requirement tengo opciones, tengo este, tengo el contexto y dentro de este contexto tengo todo el claim principal para poder hacer cosas. O sea, tengo toda la información que pueda inyectar de mi lógica de negocio, puedo inyectar cualquier servicio, pues como cualquier elemento dentro del punto en el core, como nos han puesto los controladores con la magia de la inyección de dependencias del punto en el core y tengo toda la información del claim y en base a ella puedo trabajar. Imaginaros que tenemos un método de compra de entradas o de compra de una app y de compra de medicamentos para hacer un pedido en Amazon y tiene que verificar que el usuario tenga 18 años y entonces, cuando te das de alta te registras y visualizas que esa persona tiene 18 años y entonces aquí cogerías ese claim lo obtendrías y pondrías su información para indicar que tiene que tiene este valor. si no lo tiene pues no le permite la compra. En este caso no tiene permisos. ¿Vale? Porque no soy de DC, soy de Hull de toda la vida, soy un Avenger y no tiene sentido que ponga todo esto. ¿Vale? ¿Qué cosas más nos quedaría en ver a nivel de seguridad? A nivel de seguridad lo que hemos puesto ¿vale? Hemos visto el tener ID hemos visto el poner y otro elemento aunque no tenga que ver con la seguridad sí que es algo que nos pasa muchas veces cuando empezamos a implementar una API. ¿Vale? es el tema de los Cores ¿Qué tiene la magia de los Cores? Vamos y de paso vemos MSAL ¿Vale? Aprovechamos una cosa y vemos MSAL y vemos voy a quitar los elementos de Authorize ¿Vale? Y vemos el tema de los Cores Si yo dentro de mi aplicación ¿Vale? De la API si os dais cuenta aquí me he creado estos elementos de Origin tengo aquí estos Cores voy a comentar los Cores y voy a comentar la autenticación ¿Vale? Y para empezar aquí me he creado una aplicación sencillita que seguro que la que me había visto en más demos que es lo único que tengo aquí es un componente en el que yo voy a mostrar mi lista de Avengers ¿Vale? Voy a arrancar esto lo tengo arrancado ¿Vale? Tengo la API levantada y ahora cuando levante la API vamos a intentar comunicarnos con nuestro ¿Vale? Tenemos el este es el local y aquí vamos a hacer localhost3.000 ¿Vale? Tenemos la petición ¿Vale? Y no está cargando nada si nosotros vemos los errores que está diciendo es que está bloqueada porque no tengo los Cores ¿Vale? ¿Cómo puedo habilitar los Cores? Al final yo voy a decirle a .net que utilice esta política de Cores ¿Vale? este de aquí que diga este es el que he definido tengo una política que es de todo acceso ¿Vale? Que es cuando estoy haciendo las pruebas y esto automáticamente ahora cuando arranque la aplicación voy a poner el local 3000 y automáticamente va a funcionar Aún no he cargado la API va más despacio la API ¿Vale? Y aquí ya hemos bien extraído la información con la política de Cores Los Cores al final pues quieres si tu API va a consumir determinados front pues lo puedes utilizar con otras aplicaciones para limitar la comunicación entre ellas pero también la puedes asegurar a nivel de ella misma ¿Vale? ¿Qué otras cosas os quería enseñar? Vamos a abrir una ventana en privado vamos a abrir Firefox porque no sé si aquí estoy logado y a lo mejor no funciona ¿Vale? Iniciar nueva sesión Firefox que aquí seguro que no tengo nada voy a arrancar un localhost 3000 ¿Vale? Y esta aplicación si os dais cuenta ¿Vale? Tiene una autenticación en la otra no tenía autenticación porque Chrome la había cacheado y la tenía guardada ¿Vale? Entonces ya voy a poner aquí mis credenciales si no la he puesto mal la he puesto mal con el coreco virtual y nadie la había puesto mal ¿Vale? Ahora digo que no ¿Vale? Ya estoy logado y autenticado aquí tengo un token válido ¿Vale? Ahora cuando si esto no lo bloquea lo tenemos aquí ¿Vale? Entonces una vez esto autenticado ¿Cómo lo? he utilizado la librería MSAL para arrancarlo pero cosas que me interesan que veamos cuando yo me autentico al final dentro del storage dentro de los elementos de storage aquí tengo la información ¿Y qué información tengo? El MSAL del identificador el client info y el identificador de token que tiene la aplicación este token si yo ahora lo pongo JT no es que lo utilizamos una librería para abstraernos de todo lo que tiene pero siempre es interesante que veamos toda la información que tiene detrás ¿Vale? Como veis tengo un token también válido con los roles para Adrián que acabo de poner aquí y con este token si habilitó la autenticación dentro de la API me va a estar devolviendo la información con el endpoint que corresponda a nivel de código dentro del front pues el uso de MSAL ¿Vale? Tampoco es que tenga es un sea casi cualquier cosa del otro jueves pero bueno por poner un datillo yo me he creado aquí un un height order components o lo podría haber creado con un hook dentro de React ¿Vale? Lo que he indicado es utilizando una instancia la instancia de MSAL con los parámetros de autenticación que le hace falta a la parte entonces cuando yo autentico como veis aquí tengo un authority un client id ¿Vale? Esto pues que me guarde la información de las cookies dentro del local storage ¿Vale? Y me genera un agente y lo que va a hacer es este agente con el MS si yo estoy autenticado me va a decir que estoy autenticado si no es autenticado y me va a pedir las credenciales por eso en algunos sitios lo que hacía es automáticamente me redirigía y en otros me indicaba error si yo le hubiese puesto mal la junta de señal me la hubiese puesto ¿Vale? Entonces en mi en mi componente de React lo que le hago no le hago nada más con mal misterio que le aplico la seguridad este tiene seguridad y si se la quito automáticamente no tiene seguridad después todo esto lo que puedo hacer es que con la obtención de ese token y utilizando todas las llamadas que puedo hacer al API que las tenga autenticadas me pida un endpoint para mi resource y pueda empezar a hacer peticiones con un token válido sin más misterio si nuestra aplicación funciona con unos determinados roles o otros que tengamos en el claim pues también tengo toda esa parte ¿Vale? Con todo esto que estamos viendo creo que por ir resumiendo lo que hemos visto de la sesión hemos visto el tema de autenticación y utilización dentro del .NET Core el tema de las claims con con los roles tradicionales que los invoca de la de la de la claim cómo podemos crear políticas qué necesidades tenemos en las políticas y cómo podemos empezar a crear requirement para agregar lógica de autenticación dentro de autorización de nuestra API en base a elementos que no se tengan que estar en el claim como repito no vamos a poner si un usuario tiene licencia o no en la claim porque es como darle las llaves al caco para que puedan entrar ¿Vale? Entonces con con esta parte espero que sea un punto de partida para que cuando ahora desarrollar cualquier cualquier API le apliques autenticación y autorización ¿Vale? Es un mundo bastante chulo y más que nada cuando a lo mejor vienes de de estar intentando consumir API de terceros yo como he dicho soy MVP de Field Development trabajo bastante con la API Graph con muchos elementos de desarrollo de Microsoft y al final muchas veces no entiendes cómo funcionaba ese tema de autenticación que le hace el redirect cuál es el tipo de forma cómo puedo empezar a hacer cómo tengo un scope dependiendo del producto que quiera poner a hacer entonces empiezo a entender parte del diseño de de que ha hecho Microsoft para para implementar una API tan tan chula como como es Graph y ¿Vale? La última diapositiva creo que es de las que menos diapositivas he puesto en en los últimos años pues cualquier duda cualquier pregunta pues me la hacéis por por el chat de YouTube donde estaremos mañana a la hora de la sesión o si no por Twitter correo o cualquier cosa y sin más pues muchas gracias por haber asistido a la sesión y nos vemos en la siguiente en el siguiente evento ya sea virtual físico o por paloma mensajera que siempre hay que buscar hueco para la tecnología y para pasar buenos buenos momentos un saludo muchas gracias 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 Gracias.